En Tixla, municipio de la región centro del estado de Guerrero, más de 10 barrios dieron la bienvenida a los muertos con la celebración de las fiestas de los arcos. Los arcos hechos de varillas metálicas fueron cubiertos con flores que se cultivan durante la temporada y en la región. Sempasúchil, terciopelo, margarita, flor moradita, pericón y tapayola japonesa fueron algunas de las flores que adornaron dichos arcos. Hay un barrio que se llama el barrio del Campo Santo. Allá cada año nos mandan una invitación, nosotros les llevamos, nos dicen que llevemos un arco para recibir en esa calle igualdad, para recibir a los fieles difuntos y encaminarlos con esos arcos hacia un buen descanso, que es en el Panteón Municipal. Hasta la madrugada se vivió la alegría que fue acompañada por el tradicional folclor de cada región de Guerrero para dar la bienvenida a los muertos. A su paso por las calles del centro, algunas personas pintaron sus caras de catrinas, se disfrazaron y usaron máscaras de diablo o del tradicional tlacololero para celebrar el Día de Muertos. Con información de Adriana Covarrubias e imágenes de Fernando Ruiz. Enviados. Notimex.